Como parte de un diálogo constante para intercambiar puntos de vista en materia de política social, el secretario ejecutivo del Coneval, José Navar Cruz Marcelo, junto con los investigadores académicos del Consejo, John Scott, Fernando Cortés, Salomón Nagmad y Agustín Escobar, así como los directores generales del organismo, participaron en la novena reunión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados. En su intervención, José Navar Cruz presentó el informe sobre la evolución de la pobreza en México 2008-2018 y señaló que la información del Consejo es útil para la toma de decisiones en materia presupuestal y para que los legisladores puedan incidir en la discusión con documentos y análisis que ha generado el Consejo, entre ellos, consideraciones para el Proceso Presupuestario 2020, que está disponible para su consulta en nuestra página web. Los legisladores han organizado estas reuniones porque están interesados en escuchar y conocer la información que ha generado el Coneval para la discusión e integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. Los investigadores académicos del Coneval resaltaron la utilidad de usar la evidencia y las evaluaciones en la toma de decisiones de política pública de desarrollo social. Sigue nuestros eventos en nuestras redes sociales.